Lo que yo creo que es muy importante, sin embargo, tener presente es que tener un genoma no significa tener toda la información de un organismo, porque evidentemente el todo es más que la suma de sus partes. Yo te puedo regalar en este momento un diccionario de chino mandarín y tú podrás hacer una interpretación muy razonable de las funciones de una serie de términos, de una serie de ideogramas, pero eso no significa que tú puedas reconstruir la belleza que tenga un poema chino de la dinastía Tang. ¡Gracias!